¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Tenemos aquí la review de Willock SBC Rule Breaker, que la tenemos aquí. Pieden plantilla de media a 23, altura 1.78, World Race normal-normal, pierna buena en la derecha, 4 de filigrana, 3 de pierna mala. A mí, ¿cómo me ha ido? Pues en tres partidos me ha metido dos goles y dos asistenciales usados de falso 9 por la izquierda. Como tiene posiciones delantero-centro y MCO, lo he puesto de delantero-centro y luego la táctica lo pongo de SD, ¿vale? Lo he usado de SD, como tiene delantero y MCO, pues SD que está ahí en medio, lo he usado ahí. 89 de ritmo, ritmo parejo, 81-61, bien. 85 de tiro, buena posición de ataque, 89, 86 de finalización, 86 de potencia tiro, 85 del onzo, 82 de volea, 77 de penalti. Pase, 95 de visión, 88 de centro, mala presión de falta, tiene 60, pero la falta no la tira mal. 92 de pase corto, perfecto, 75 de pase largo, mal, 89 de efecto, bien. Regate, 87, 93 de agilidad, la agilidad es lo que más me ha gustado de esta carta. Equilibrio, 84, anticipación, 84, control de balón, 86, regate, 87, con postura, 81. Defensa, 40, con 80 de presión de cabeza. Físico, 73, 80 de salto, 89 de resistencia, 75 de fuerza, 45 de agresividad, chavales. Que estaba pensando que esta carta lo peor que tiene con diferencia es la fuerza. Yo no le he notado que tenga 75, tú me dices que esta carta tiene 45 de fuerza, como con agresividad, yo me lo creo. El ritmo, hay que decir que como tiene mucha agilidad, el ritmo le he notado en 81, le he notado 87, es de ritmo 86. El ritmo sí que le he notado más de lo que tiene. Rago, recatador técnico, no tiene rasgo, es jugador que no tiene rasgo, porque este rasgo es de la CPU. Este rasgo tú no lo puedes usar, solamente lo puedes usar en la máquina, contratienes, juegas battle o modo carrera o amistoso, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a ver los clips de este Joe Willock que lo he usado DSD por la izquierda y que no me ha ido nada mal. Y el ritmo me ha sorprendido porque le notaba más el ritmo de lo que tiene. Vamos a ver los clips. Aquí tenemos el pack opening, ¿vale? Como estáis viendo aquí Willock. Aquí que no había jugado el partido todavía. Y ya a partir de aquí sí que he jugado yo los partidos y he sacado clip para ver cómo iba en división rival, ¿vale? Creo que estoy... no estoy en una división buena, no estoy en división buena, estoy en séptima o sexta, tío. No estoy en división buena porque no juego mucho, pero chavales, es que no juego, es que no juego en rival. Solamente juego para hacer reviews, chavales, mirad esto, mirad Willock, tío. Mirad cómo regate. Cuando yo digo que tiene un buen regate, es que tiene un buen regate y aquí tiene mal. Cuando yo digo que tiene un buen regate, hacerme caso que el regate de Willock es, vamos, es una maravilla. La tenemos aquí con Danjuma, Danjuma a Willock. Aquí el pase de Willock a Danjuma. Willock tiene 90... 89 de... 95 de visión tenía. 95 de visión, la visión de Willock que es bastante buena. Da bastante buenos pases ahí a los huecos. Aquí la voy a centrar con Willock. La centramos a Godfrey y Godfrey remata. Hay que decir que da buenos centros, tiene 88 de centro. Y 88 de centro es una carta que, hombre, te va a dar buenos pases, buenos centros. Aquí tenemos con Insigne a Willock. Como veis, se pone detrás siempre Danjuma. Se pone siempre detrás Danjuma y aquí, bueno, Danjuma tiene toda la suerte. Aquí no me tiene tanta suerte porque me equivoco de botón y le doy tiro potente. Y al ser tiro potente, pues la animación tarda bastante. Me equivoco de botón. Le doy a los dos joysticks. Al L1 y R1. Aquí Willock hizo el Rainbow y hizo una volea. Y no sé si la tendría que haber pasado, pero vamos, el Rainbow me salió bastante bien. Mirad aquí como me voy de Rüdiger. Que es que es Rüdiger, que no es un defensa... Es que no es Tese, ¿sabes? Que es Rüdiger. Mirad. Y aquí la volea. Digo, lo mismo se lo pasó a Insigne. Creo que era... Sí, era Insigne el que estaba a la izquierda. O le pego. No se lo pasa a Insigne porque le pegué y casi la mete. No le llega a ver tocar el portero y la mete porque iba para adentro. La tenemos con Donovan. Donovan a Willock. La tenemos... El que va a tirar Romero, pero no. Es que Willock es que corre bastante. La pasamos atrás y Danjuma no llega. El paso tampoco ha sido bastante bueno. Tiene tres de piernas malas. Tiene tres de piernas malas. Y el paso con la izquierda ha sido un poquito lamentable. Tiene carencias con la pierna malas, chavales. Os lo voy avisando. Pero es que no vale mucho, ¿vale? Como 30.000 monedas. Willock pide en plantilla media 73. Aquí se la pasamos a Danjuma. Se la pasa con el exterior de la pierna para no darle con la izquierda, ¿eh? Se la pasa con el exterior del pie, perdón. Con el exterior del pie derecho. Y... Para no darle con la izquierda. Aquí Tonali, a Willock. Tiropotente, la para el portero. Chavales. Ahora, dentro de poco, veréis la cosa que a mí no me ha gustado de Willock. Aparte de la fuerza. Tiene una cosa que la verdad que no me ha gustado nada. Pero nada, nada. La centramos aquí con Willock. Y le dio el palo. A Larguero. Casi la meto. Esto no es a lo que yo me quería referir. A ver si sale ahora. A ver si sale ahora. La tenemos aquí con Willock. El paso a Danjuma es bueno. Pero Danjuma llega justito y no la mete. La tenemos aquí con Blanc. Blanc a Tonali. Tonali a Willock. Y aquí le pego y le doy al Larguero. Buen long shot. La verdad, buen long shot. Pero vais a ver unos long shot más para adelante que no. Vais a ver unos long shot más para adelante que no. Insigne a Willock. Aquí Willock. Se la pasamos a Blanc. Blanc a Willock. Willock a Blanc. Blanc a Willock. Esta jugada me gusta a mí. Ahí toca. Y mirad, Willock que el pase que se saca a Danjuma. Y Danjuma se gira y la mete. El pase ese yo me sorprendió. Porque digo, con un pase la ha dejado solo en el área. Y es que tenía dos defensas. Eso ha sido por el pase y por el desmarque de Danjuma. Willock con Danjuma. Danjuma a Willock. Y Willock aquí la pica. Y gol de Willock. Buena picadita. Ahí no tiene el rasgo de picadita ni nada. De vaselina. No tiene rasgo básicamente. No tiene rasgo. Pero ahí la ha metido bastante bien. Aquí la tenemos con Danjuma. Danjuma a Gosen. Gosen a Willock. Vamos a ver el tiro lejano de Willock. Madre mía. El tiro lejano de Willock. ¿Qué ha sido eso? Pues eso es lo que a mí menos me ha gustado de Willock. El tiro lejano. Vamos a ver aquí. Es que le pega muy mal y flojo. Le pega mal y flojo. Aquí Willock se la pasamos atrás a Danjuma. Danjuma no coge el pase. Pero hay sorpresa. Danjuma no coge el pase. Pero hay sorpresa. Llega Donovan desde atrás. Y Donovan la mete. Que me tocó Donovan en el héroe asegurado. Tenéis el vídeo en mi canal. Un cagoprim con muchos héroes asegurados. Creo que ha habido 7 o 8. La tenemos aquí con Blank. Blank a Gertruida. Gertruida a Willock. Willock. Tiro lejano. ¿Y qué hizo? Porque se preparó para hacer esto. Se preparó. Y no sé lo que hizo. Porque le pegó muy mal. La tenemos aquí con Goffrey. Goffrey a Willock. Como veis donde coge el balón Willock. Tiene medio medio. Así que bueno. Así que ya no sube mucho. Ni baja mucho. Aquí los regates que ha hecho Willock. Vamos a ver los regates. Porque yo no me he dado ni cuenta. Mirad los regates. Ahí me voy de uno. Aquí me voy de otro. Y aquí ahora me voy para adelante. Para la banda derecha. Me voy para la banda derecha. Y se la vamos a pasar. Ah, no. A Magui. Me lo he comido hasta yo. Me lo he comido hasta yo. Y ahí sí que la ha pegado bien. El tiro potente de Willock. Delonso sí que va bastante bien. El tiro de calidad de Willock no la cae delonso. A mí no me ha gustado. El potente sí. Y ahora vais a ver una jugada. Le damos con Blanc. Con Willock. Tiro potente de Willock con el exterior. Y gol. Aquí el gol lo metió el portero. El portero lo metió en propia. El tiro desde esta banda con Willock me ha gustado más que desde la otra. Pero vamos, que aquí el portero es que la metió él. Le dio al palo. El tiro de calidad de Willock. Es que no me ha gustado el tiro de calidad de Willock. Que el tiro lejano sobre todo no me ha gustado. Aquí la tenemos con Insigne. A Willock. Mirad qué pase de Willock con Insigne ahí con el tacón. Y Insigne, bueno. La para el portero. Qué pase de Willock que Insigne ahí con el tacón. Vamos a ver. Willock, ¿cuánto tiene? Tiene. Ay, no se ve, no se ve bien. No se ve bien. Voy a poner un poquito la cámara más chica. O 67 de potencia de tiro. Estos son los racos de penalti. La estética penalti. O 67 de potencia. Tiene pierna derecha. O 67 de potencia. 60 de precisión. 90 de efecto. 78 de penalti. La tengo con Willock. La pego ahí, vamos. Justito. Yo siempre la clavo. Y la para el portero. Y la para el portero. Bueno, falla el penalti. Willock. Para mí, ¿merece la pena Willock? Chavales, teniendo en cuenta que Willock es un jugador de segunda división inglesa, para mí no merece la pena. Para mí no. Para tenerlo ahí por el club, para hacerse desafíos y eso sí. Pero un jugador de segunda inglesa, para darle dos de química, para darle dos de química, necesita tener cinco ingleses. Entonces, tú no vas a meter a cinco ingleses para darle dos de química a este tío. Sí que lo puedes usar con cero de química, con uno. Que te hace una plantilla a todos ingleses y te sale con tres de química, pues bueno. Pero es que tres de pierna mala, la pierna mala, la verdad que es un desastre. Luego, no tiene físico, rasgo no tiene, no tiene rasgo. Entonces, hombre, si lo tenéis que hacer para desafío, hártelo. Es segunda inglesa, te va a hacer falta alguna vez, para los swap o algo. Pero para usarlo como titular, no te lo hagas, no te lo hagas. De revulsivo sí, de revulsivo quizás valga la pena, pero titular sí que no, porque es imposible darle a química. Para química, bueno, con Godfrey, con un inglés ya tiene la química. Con un inglés ya tiene la química. Y nada chavales, esta ha sido la review de Willock. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y hasta la próxima chavales. Adiós.